Los grupos de poder, la elite, estos grupos que se dividen, se subdividen en fundaciones, en ONG, en caritativos, dan mensajes como los que vamos a ver en este video y los dan en eventos como son las olimpiadas. Repite la campana justicia. Se repite. ¿Cuántas veces se repite la campana? Se repite en Berlín, se repite en Londres. La campana suena y nadie escucha. En el video anterior había dicho que había que revisar nuevamente toda la psicografía de Benjamín Paravicini y dar importancia a la de Londres, de las olimpiadas, las olimpiadas del 2012, porque no solo se refiere a la campana o referida a Londres 2012, la campana se repite nuevamente y nadie la escucha. Suena la campana y nadie la escucha. Hay una línea de tiempo. Olimpiadas del año 36. Alemania logo campana, logo caballos y carreta. Olimpiadas del año 48. Londres logo, caballos y carreta. La campana y la serpiente en dibujo de Parravicini alusión a Londres 2012. La campana y la serpiente en dibujo de Parravicini alusión a Londres 2012. Alusión olimpiada de la Alemania nazi. Entre ambas se suspende por la guerra la de Tokio del año 40. Por la guerra actual globalista de las élites, se cancela otra vez la de Tokio. Suenan las campanas y nadie escucha. Vamos a concentrarnos en las olimpiadas de Beijing en China, Londres la de Río. Aunque también hablaemos de una que se canceló, la de Tokio. El apocalipsis sería el último sesgo. Importante descubrir psicografía de Parravicini agujero de gusano clave serpiente. Murciélago, Wuhan, China, serpiente. La serpiente es el símbolo de las olimpiadas. La antorcha que aparece en la psicografía de Londres es el sol. La campana en la de Londres aparece acá también en esta psicografía. Y fíjense en la serpiente, que son las olimpiadas, el camino que cruza hacia las tierras salamías en el mapa. La campana en la de Londres Repite la campana justiciera. Se repite. ¿Cuántas veces se repite la campana? Se repite en Berlín. Se repite en Londres. La campana suena y nadie escucha. La élite nos maneja. Conociendo el pasado se conoce el futuro. Un grupo de investigadores de la Universidad de Queensland, en Australia, simularon como dos fotones viajando en el tiempo interactúan, lo que sugiere que podría ser posible saltar a través del tiempo al menos a nivel cuántico, informa Daily Mail. El estudio, dirigido por el estudiante de doctorado Martin Ringbauer, utilizó fotones, partículas individuales de luz, para simular las partículas cuánticas que viajan a través del tiempo. En la simulación, el equipo de investigación examinó dos posibles resultados de un experimento con un fotón viajando en el tiempo. El fotón 1 viajaría a través de un agujero de gusano, también conocido como puente de Einstein-Rosen, hacia el pasado e interactuaría con su versión anterior. El fotón 2 viaja a través del espacio-tiempo normal, pero interactúa con un fotón que se ha quedado atascado en un bucle de tiempo de un agujero de gusano, conocido como curva cerrada de tipo tiempo. La simulación del comportamiento del fotón 2 permitió investigar el comportamiento del fotón 1 y los resultados revelaron que el viaje en el tiempo podría ser posible en un nivel cuántico. Esta misma simulación podría demostrar la posibilidad de viajar en el tiempo de partículas más grandes o grupos de partículas como átomos. El átomo reinará. Parravicini. El átomo reinará. Parravicini. El átomo dominará el mundo, el mundo será atomizado y será cegado. La computadora desafiará al hombre que le creó, y le derrotará en su todo. La máquina perecerá en los fuegos. La máquina, el internet, las tecnologías, el odio, las diferencias raciales. La capacidad inteligente de la máquina pensante dominará al mundo. Será raza mundial. La máquina pensante llegará a la sensibilidad del sentimiento. Alerta, cibernética. El hombre mundial mecánico, será una nueva clase no humana en la humanidad. Peligro. La cibernetización será peste mortal humana sin cura. Será trastoque en el mundo desesperado y ciego de la hora 11. La automatización entusiasta del ser humano por la máquina inteligente que crece en poderes, le llevará a la inutilidad. El átomo dominará el mundo, el mundo será atomizado y será cegado. El oro de las olimpiadas. Cinco oro maldito será muerto. Oro maldito, oro caerás. Oro seca y oro. Oro, oro malo. Sobre la momificada mandona, sobre las cenizas, el mandón se unirá a otra sin unirse, más serán unidas. Sobre sus cenizas, la Alemania nazi, el mandón se unirá a otra sin unirse, más serán unidas. El mandón se une al arreglo de Europa sin unirse, más serán unidos. Ahí es la agenda del plan Marshall. Ideas desgraciadas morderán los cerebros en los años 45 y 48 del año 1900. El año fatal se acerca. El caduco reinado occidental será desmoralizado y los del oriente serán levantados. Levantados el mal se irá desplegando hacia las tierras arameas. 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 Y fíjense en la serpiente, que son las olimpiadas, el camino que cruza hacia las tierras arameas en el mapa. Llegó el aturdimiento del lujo desmedido. El que será frustración de vida. Será final. Será final. Será final. También hay que pensar qué pasaría en el 2021, ya que en el 2020 no se pudo hacer la Olimpíada de Japón. En el 2021, 2012, cambiando los números son iguales. ¿Qué pasaría? Yo les digo desde ahora. Inteligencia artificial. Nos prepararon desde la gripe, desde la falsa pandemia. A la inteligencia artificial que viene ahora. Se dice también que en las olimpiadas del 2021, mejor dicho, del 2020 más 1, se puede llegar a observar en la ceremonia cómo se puede prevenir la Olimpíada de la Olimpíada. El coronavirus o distintos tipos de contagios realizados por este año. Además de un aislamiento total entre espectador y participante, interactuando ahí la inteligencia artificial. ¿Y qué nos dice esta psicografía de Paravicini con respecto a Londres? Y al del 2012 de 2012 de Londres y al de Beijing, Olimpíadas de China, 2008. Veamos, veamos, porque hay que ver a Paravicini también. Paravicini. 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 ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También es debido recordar que en 1948 Londres hace su Olimpiada después de la Segunda Guerra Mundial. En 1948 se hace, se escribe el libro de 1984 de John Oswald. En el logo de 1948 de las Olimpiadas de Londres se ve claramente lo que pasa en las Olimpiadas de 2012. Veamos. En 1940 había Olimpiadas en Tokio. Se suspenden por la guerra. En 2020 había Olimpiadas en Tokio. Se suspenden por esta guerra. Con la actos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!